Música 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 Caral hermano Que vos se esta falando Que yo quiero una menina Hoy quiero irme con una menina que le guste el lol Me hiciamo toda la madrugada hasta que salga el sol Apura coca 0 porque yo no tomo alcohol Que fale portugués si yo le fale en espano Si yo le digo, ella espera, a mí no me da secuelas Así que le tiro el ritmo y me sale de primera Y me sale de primera Le pago la terapia si lo necesita, no necesito más que una cita Le presto la bici si la necesita O le presto otra cosa O le doy otra cosa Mami avísame si querés que te explique la cosa Sabés que estás linda ahí, pa' la foto posa Vale la pena, merece más que una rosa Mitología real, ella es una diosa Stop I ask you Caray, humano, que vos estás hablando Pero yo quiero una menina Hay cuasión Hoy quiero irme con una menina que le guste el LOL Dice amor, está la madrugada hasta que salga el sol Apura, boca, cero, porque yo no tomo alcohol Que fale por tu gays y da una espada en el pan Si yo le digo, ella espera, a mí no me da secuelas Así que le tiro el ritmo y me sale de primera Ya, 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 ya Y me sale de primera Le pago la terapia si lo necesita, no necesito más que una cita Le presto la bici si la necesita O le doy otra cosa Mami avísame si querés que te explique la cosa Sabe que está linda ahí, pa' la foto posa Vale la pena, merece más que una rosa Mitología real, ella es una diosa Stop Spring Matute Sureda Matute Mr. Worldwide Lil K Improvisando de siglo I was you Quiero irme con una menina que le guste el rol Me llamó hasta la madrugada hasta que salga el sol Apura, boca, cero, porque yo no tomo alcohol Que falle portugués y doble falla en el pan